Un vendedor ambulante hispano en el sur de California fue víctima de un asalto tan y tan brutal que terminó en el hospital, inconsciente y con la cara destrozada. Su familia, como nos cuenta Luis Zaragoza, exige lo básico, justicia. Escuchemos. Así que don Pedro Reyes, de 54 años de edad, un vendedor ambulante que fue atacado brutalmente por un grupo de sospechosos que después de cometer el delito se dieron a la fuga, dejando a su víctima inconsciente y tirado en el piso, hechos que han indignado a sus familiares. Los que lo golpearon le fracturaron toda la cara, aquí le cortaron un poco el cuello, le sacaron tres dientes. Todo ocurrió este domingo alrededor de las cinco de la mañana en el sur de Los Ángeles. Este fue un asalto que fue muy violento y una persona fue herida de heridas muy graves. El motivo de la agresión, según las autoridades y familiares de la víctima, fue para robarle el dinero y aunque don Pedro aceptó darle lo que traía, sintió miedo e intentó correr, pero los sospechosos lo alcanzaron y lo golpearon. Él es un hombre muy honrado, él trabaja mucho, no tiene él nunca ni un día de descanso y para que le pase algo así es algo muy desafortunado. Don Pedro Reyes se ganaba la vida como vendedor en el área donde fue agredido. Ahora, según sus familiares, los doctores les han dicho que pasarán por lo menos seis meses antes de que don Pedro se recupere, por lo que piden justicia. En este caso él no sea ciudadano y residente, eso no es justo para que le pase a cualquier persona. Y si saben algo, por favor, hablen, digan algo para tratar de traer un poco de justicia. Las autoridades ya están en busca de los agresores. Al parecer se trata de cuatro o cinco hombres y una mujer afroamericanos alrededor de unos 20 o 30 años de edad que huyeron del lugar en un auto sedán pequeño, color negro. Lamentablemente, don Pedro no tiene seguro médico, así que la comunidad está recogiendo dinero para ayudarlo a él y a su familia que depende de él. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.